Bueno, vamos a dar la bienvenida ahora sí a nuestro invitado, Carlos Dávila, presidente del Comité Cívico de Cercado. Varios temas que tocará el día de hoy. Carlos, muy buenas tardes, un gusto tenerte en el programa. Bienvenido. Gracias, Lidiana. Muy buenas tardes. Rodrigo, muy buenas tardes. Bueno, pues para mí siempre un placer estar en tu medio de comunicación para poder intercambiar e informar todo lo que sucede en Cercado. A ver, Carlos, contanos, estás con este tema de ciertas denuncias que se han hecho, el día de hoy creo que no sé si se han oficializado, pero están en la agenda noticiosa, al exrector Gonzalo Gandarillas. A ver, comentanos sobre esto. Es así, Rodrigo, esto lo hacemos a petición y solicitud de varios estudiantes de la universidad, como también de docentes, nos hacen llegar esta denuncia y, bueno, ellos por temor a tener represalios, tanto de docentes como los docentes del mismo rector, nos piden que nosotros podamos hacer la representación. Bueno, cómo no tomar en cuenta esto, Rodrigo, porque la universidad, pues, es la casa de todos. Ahí vamos a tener a nuestros hijos estudiando y siempre queremos, pues, tener una buena universidad consolidada que se maneje de manera transparente. El día de ayer, más o menos, pues, semana, casi a las once de la mañana, hemos presentado, acá la tengo en mano, la denuncia que hacemos ante la Fiscalía contra el señor Gonzalo Gandarillas. Sí, sí, lo hago yo, contra Gonzalo Gandarillas por nombramientos ilegales que se hizo desde el año 2017 y el año 2018. Estos nombramientos son totalmente ilegales porque toma conocimiento el Consejo Universitario y lo que hace el Consejo Universitario es rechazar porque ellos argumentan que esto era totalmente legal. Pero, de manera sorpresiva, lo que hace el licenciado Gonzalo Gandarillas saca cuatro resoluciones en las cuales le nombran al licenciado Jaime Julio Requena Herrera como coordinador provincial y también al señor, otra designación, bajo una resolución, se designa como asesor académico al licenciado Arturo Leonardo Cuellar Lora a tiempo completo. Entonces, cuando te digo, esto el Consejo Universitario lo ha rechazado. Y el mismo Consejo Universitario nos pasa una nota también, haciendo conocer que esto es totalmente ilegal y, bueno, es por eso que nosotros tomamos la decisión de presentar esta denuncia ante las fiscalías para que se lleve la respectiva investigación. ¿Son nombramientos? Entonces, la acusación sería que son nombramientos que se han hecho sin la aprobación del Consejo Universitario. Así es, así es, Rodrigo. Y, bueno, acá lo que sí hay, pues, ¿no? Las denuncias es de nombramientos ilegales, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la constitución política del Estado y a las leyes y malversación. Ya, entonces, acá más o menos hay un daño económico de más de medio millón de bolivianos, Rodrigo, que estos recursos podrían haber sido utilizados en algunas docencias, ayudantías, bueno, pues, para la misma implementación de la casa de estudio, ¿no? Esperemos, bueno, que la señora fiscal, si nos está escuchando, pueda, pues, admitir esto y que se lleve a una investigación transparente. ¿Qué es lo que sigue, Carlos? ¿La admisión? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, y nosotros tenemos, lo que nos informa la fiscalía es que mañana, tipo 10, 11 de la mañana, ya nos estarán dando las respuestas y esta denuncia es admitida o caso contrario es rechazada. Pero, por lo que nosotros hemos podido ver, esto no tendría por qué ser rechazada, hay las pruebas suficientes, están las resoluciones, el mismo Consejo Universitario lo ha rechazado y, por lo tanto, esto amerita ser investigado. ¿Hay sectores universitarios con los que has hablado? Sí, sí, Rodrigo, con varios, varios, inclusive, dirigentes que están actualmente en la FUL, son los que nos han informado, nos hemos reunido con algunos docentes también, que nos han hecho conocer esta irregularidad. No, solamente esto, Rodrigo, hay varios temas que eso, bueno, en el futuro también lo vamos a ir tocando. Bueno, ahí está la acusación que ha presentado Carlos Dávila contra el ex-rector Gonzalo Gandarillas. Acordémonos todos, además, que en este momento la universidad está en interinato, inclusive, Liriana Carlos, yo escuchaba unas versiones de que el interinato seguiría hasta el próximo año, hasta el 2023, una situación rara la que está viviendo la Universidad de Tarija en este momento. Bueno, vamos a dar continuidad, Carlos, al tema, también lo vamos a invitar para la contraparte, obviamente, a Gonzalo Gandarillas. Te agradezco mucho por tu presencia en el canal. Gracias, Rodrigo, gracias, Liriana. Gracias, gracias, Carlos.